buenos días bueno voy a mostrarles lo que es un día que son las 6 y 10 de la mañana tenemos el segundo es el primer buceo a las 7 y media entonces toca subir a las 7 en la cubierta cuando nos van a dar la charla de seguridad lo primero que hacemos es levantar los normas y pegarnos los dientes y todos los días es a esta misma hora tempranito en mi baño esta es una habitación esas son las baterías de mi cámara que como no hay tomacorrientes en todos lados tengo que aprovechar los tomacorrientes que hay en cualquier lado este es el tercer día aquí en el Piedabor o sea que es el tercer día buceando y estudiando con nuestra misma rutina hacemos 3 inversiones por día y estamos buceando por 5 días lo que ya hago es dejar mi cámara lista entonces le pongo todas las baterías y seguro de tener suficiente memoria también en la cámara para todo el día porque no hay nada peor que se te acaba la memoria cuando estás en medio de alguna inmersión y no puedes terminar de filmar o seguir filmando algo que querrás seguir filmando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya nos vemos nuestra charla, así que a preparar la cámara y hacer nuestro primer buceo del día. Todavía no hemos visto tiburón ballena, entonces todos estamos como que esperando ese momento en el cual un tiburón ballena nos vaya a visitar. Gracias por ver el video. 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 Los chicos ya se dieron por servido ya con el primer buceo, ya no quieren bucear, pero lo están obligando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos terminado la segunda inmersión. Es la una y media de la tarde. Y ahora nos toca almorzar. Charla, buceo, almuerzo y descansar, charla, buceo, cena. Muy bien. Tremendo día. Tercera y última siesta del día. Mentira, segunda siesta. Mentira, segunda siesta. Qué linda esa gorra que tienes que dice ahí Robatán. La que vaya hirviendo con el mejor de todos. Está linda, está linda. Para los que no saben yo soy hondureño, Robatán quedo en Honduras, es uno de los mejores lugares en el mundo para bucear. Los mejores buceos. Ya me desperté. Nos acaban de dar la tercera charla y vamos a hacer el mismo recife que hicimos en el primer buceo. Estaba dormido hace un momento. Tercer buceo del día. Tres de la tarde. Arreglarnos, ya todo el mundo se ve como que está medio cansadito. Yo no, yo tampoco. Yo estoy enterito, acabé de llegar. Enterito acabo de llegar. Ahí está. Estamos fuertes, estamos fuertes. Vamos a hacer un buceo aquí enfrente que se llama el arrecife. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Gracias por ver el video.